¿Qué pasó con el hijo de la difunta Correa? Muchas personas preguntan, ¿qué pasó con el hijo de la difunta Correa? Espero, después de mucha investigación, contestar esta pregunta. Veamos cuáles son las tres columnas verídicas en que se basa la historia de Olinda Correa de Bustos. La primera de ellas es el relato del arriero don Pedro Flavio Ceballos, que vivió en San Juan, perdió los animales que llevaba a Chile desde Córdoba. Le rezó a la difunta Correa, cuya tumba encontró en Vallecito, y le prometió una capilla si encontraba a los animales perdidos. Las 500 vacas aparecieron y Ceballos cumplió su promesa. Esto no solo lo relata el arriero, sino una de sus nietas, Ruth Ceballos. La segunda es la existencia del casamiento de Diolinda con Baudilio Bustos, asentado en el libro de la antigua Iglesia de la Merced, visto por los propios ojos del padre Ricardo Baez Laspiur, y que fueron arrancadas, y en la actualidad faltan las páginas en el libro de boda citado. Hubo un acontecimiento que lo investigué profundamente, y que quien me guió fue el padre Baez Laspiur. Me confió, cuando vio que yo estaba investigando a fondo, me dice, mira doctor, yo cuando era joven cura fui a la Merced, y me gustaba orquetear, me gustaba investigar, y encontré la partida de matrimonio. Y la tercera columna de la historia de la Diolinda Correa es el relato y denuncia de los arrieros que encontraron el cadáver de una mujer de apellido Correa, con su hijo aún vivo. Estos gauchos pasaron por el lugar y encontraron el cuerpo sin vida de Diolinda, pero su hijito seguía vivo amamantándose de los pechos de su difunta madre, de los cuales milagrosamente aún emanaban leche. Los arrieros la enterraron en el paraje conocido hoy como Vallecito, y se llevaron consigo al niño. Esto es todo lo que sabemos a través de relatos. Los gauchos hicieron una especie de denuncia o comunicaron al comisario de caucete, suponemos, todo lo ocurrido. Imaginemos que allí se decidió quién cuidaría de ese bebé. También imaginemos que uno de los gauchos decidió quedárselo en adopción. Lo más normal es que lo asentaría con un nombre sugerido por su familia y su propio apellido, de manera tal que si el niño vivió, creció, fue grande y tuvo descendencia, no lo sabemos, ni lo podríamos rastrear. Recordemos que esto sucedió en 1840 o 1841, es decir, hace más de 180 años. Investigamos que en esa época en San Juan no existía la actual división departamental y todo lo que estaba más allá del río San Juan era denominado Angaco, posesión del antiguo cacique huarpe de ese nombre. No había un juez para determinar quién adoptaría ese chico y qué nombre se le pondría y asentarlo en un libro. Entiendo que muchos fervorosos creyentes o seguidores de Difunta Correa quisieran escuchar que el niño vivió y su descendencia es fácil de buscar. No fue así. Solo podemos hacer conjeturas en virtud de los muy pocos datos ciertos que tenemos. Lo que sí podemos asegurar por nuestras investigaciones es que el hecho sucedió. Una mujer con su niño en brazos se fue en busca de su marido llevado por la montonera presumiblemente hacia la Rioja. Murió en el camino, a la altura del actual santuario de Vallecito y fue su cadáver encontrado por arrieros que lo enterraron y se llevaron al bebé. Lo demás es historia que conocemos y que pudimos filmar. Vamos a escuchar a historiadores, sacerdotes y a creyentes visitantes de la Difunta Correa su opinión sobre este relato o mito tan popular en Argentina. Bueno, y pensar que todo lo que hay comenzó con aquella primera capilla que construyó don Pedro Flavio Ceballo en el milagro de las Cuestas de las Vacas. Convengamos eso, ¿no es cierto? Porque el primer milagro es que el niño estuviera amamantando con la Difunta Muerta, con Diolinda Muerta y el segundo es este, conocido, ¿no es cierto? En el cual el poncho que llevaba don Pedro Flavio Ceballo esa noche del milagro de las Cuestas de las Vacas está en el museo. Que eso es importante, que debe tener 150 años. También ese otro hecho importante, también que los empleados, los viejos empleados que ya no están, son ellos los que comentan, excavan arriba, donde están las grutas, arriba la gruta, donde encontraron los huesos, los huesos, la samenta de la Difunta, la bajan y la entierran aquí abajo y la ponen en un cajón y hacen un bloque grande de hormigón, que es la capilla número uno, que está ahora, la antigua, una capilla que tiene 40 años más o menos, que ahora se está por hacer, la capilla ardiente, una obra nueva, conjuntamente con la otra capilla antigua que hay al lado, que es la que se hizo en 1929. La religiosidad popular tiene como una especie de instinto evangélico, de olfato de la verdad. Por tanto, si 2.800.000 personas todos los años frecuenten el santuario de la defunta Correa, hay algo que esa fe, ese río de fe de esa gente, nos está diciendo a todos nosotros. Las creencias son para tomarlas en serio. Por otra parte, cuántas novias, cuántos enfermos, cuántas personas que han aprobado un examen o llegado al término de su carrera, se llegan hasta la defunta Correa, a veces también a la capilla del Carmen, que fue pensada justamente por Monseñor Audino, Rodríguez y Olmos, justamente al lado del santuario de la defunta, justamente para acoger todavía la fe mariana de nuestro pueblo sanjuanino. Por ejemplo, yo siempre digo que la gente que llega a la difunta Correa, a Vallecito, en realidad, pero el paraje como tal, difunta Correa, y es como así se conoce, viene con la fe de la vela. ¿Y qué es la vela? Es la luz. Y la luz es Cristo. Y Cristo es la resurrección. Y Cristo está vivo. Y por eso es que es tan simple que llevan una vela. También viene con lo otro, con lo simple del agua. Más allá de que la de Olinda haya sido la mujer que le dio de amamantar a su hijo estando muerta, qué sé yo. La fe del agua, de llevar agua, es porque Cristo es vida. Nosotros los cristianos creemos en esto, creemos en el bautismo, que es el agua viva, que es el agua que nos incorpora a la iglesia. Y esta es la fe simple de la gente, que lleva una botella de agua. Lleva una botella porque es el recipiente más común que podemos encontrar. Entonces, esas cosas no hay que perderlas. Esas cosas no hay que perderlas. No podemos rechazar la fe de la gente queriendo imponer desde otro ángulo esto que es lo más simple que la gente tiene. Yo no sé si creen en el cura, yo no sé si creen en la iglesia, pero creen en Dios. Y creen en un Dios que también dio la vida. Y acá me hago responsable de esto que voy a decir. La iglesia dice que no hay mayor amor que el que da la vida por alguien. Y la de Olinda dio la vida por su hijo. Y la dio en otro beneficio que es la fidelidad de su matrimonio. Ella estaba casada, su marido lo llevan a la montonera, y ella lo sale a buscar porque lo ama. Entonces, este gesto de amor es un gesto loable. Y es lo que predica la iglesia católica. Entonces, no estamos en contra de esas situaciones. Algunos dicen, bueno, pero la de Olinda no es la que concede el milagro. Seguro, ella no. Pero si nosotros creemos en la iglesia purgante y rezamos por nuestros seres queridos difuntos, la difunta, la de Olinda, que también es difunta, puede ser que esté a su manera intercediendo delante del Tata Dios para poder recibir también una gracia. En 1976, el golpe fue el 24 de marzo. El 15 de mayo de ese año, el obispo de San Luis declara ilegal el culto a la difunta Correa. Entonces, los militares querían pasar la topadora en el lugar. Querían y amenazaban destruir todo y hacer desaparecer ese lugar. Porque, a su criterio, eso no condecía con las cosas de la iglesia católica. Y fueron del año 76 al año 82, años bastante controvertidos, donde el sacerdote del lugar, que iba todos los domingos a celebrar misa, no podía bendecir ningún objeto que tuviese la difunta Correa. La intervención que hace el Estado sobre ese lugar religioso, o de religión popular, digamos. Y, bueno, a partir de ahí, el Estado se hace cargo con la fundación Vallecito, y la iglesia, el templo, un poco como que queda vacío, también no está bien mirado desde la iglesia, la asistencia y la presencia, hasta que en algún momento, algunos sacerdotes le pidieron al señor arzobispo, de ese momento y de ese tiempo, que no perdieran la alegría de poder ser anunciadores de la Buena Nueva desde ese lugar. Un lugar de fe. Yo creo que lo primero que la diferencia es que es mujer, que es madre, que es servidora, lo que decía antes, enamorada de su marido y comprometida con la vida. No es alguien que va a buscar o a saquear algo para dárselo a otro, o a, de pronto, hacerse bueno con... No. Es un gesto de madre. Hay algunos intentos de buenas personas, algunos grupos, en institucionalizar más todavía la fe en la difunta Correa, pensando quizá en un eventual reconocimiento oficial de parte de la iglesia, o se habla de la beatificarla, por así decirlo, ¿no? Bueno, para el imaginario colectivo, para el sentir popular, es beatificada, está de alguna manera, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, todo proceso institucional de beatificación en la iglesia católica tiene un largo recorrido de documentación y en eso es lo que tendríamos que trabajar mucho más todavía, incluso a los jóvenes investigadores de historia y de geografía en San Juan, realmente dedicarse quizás más a seguir profundizando las huellas que puedan estar escondidas. Y, bueno, es probable que esto también pueda suceder, ¿no? con Deolinda Correa. Nos deja el mensaje de la maternidad, de la fidelidad, de la entrega, de la donación, y esto es como una luz encendida en la noche y eso nos basta para caminar. La gente que muere en Dios y que fue buena en su vida se convierte en santos. Entonces, esa santidad yo estoy absolutamente seguro que la tiene la difunta Correa. Me interesa muy poco si lo ponen en un altar o no. La difunta Correa también existe. También es una santa de todos los santos que hay del cielo. Una más, una... Entonces, ¿por qué no creer que esa alma puede interceder? Entonces, desde ese punto de vista, de creer en la santidad de la gente que está en el cielo, indudablemente, la difunta Correa está en la santidad del cielo. Mi creencia en la difunta Correa viene porque en el 98, el 97, una de mis hermanas, que yo venía con ella en el mismo auto, se fue de la difunta Correa estafando a la señora del kiosco porque no le pagó una Coca-Cola, que le había dado de más. O sea, no se la cobró. Y cuando nos fuimos, tuvimos un accidente que nos llevó por delante un auto a las cuatro. Y cuando llegamos al hospital de Causete, empezaron a decir que es porque seguramente nos habíamos ido de la difunta Correa rodando algo. Mi mamá hizo la promesa, bueno, mi hermana, la más grande, quedó paralítica en ese momento. Y mi mamá hizo la promesa que si mi hermana caminaba, ella iba a subir de rodillas. Y de ahí, más o menos, empezó a hacer la creencia dentro del seno familiar. Porque mi hermana caminó, vinimos, pagamos la Coca-Cola que supuestamente nos habíamos robado, pero que no le habíamos pagado a la señora del kiosco. Y a partir de ahí mi hermana caminó. Venimos como todo fiel, promesante, a cumplir con la difunta Correa. Es nuestro primer viaje, es nuestro primer auto. Siempre venimos. Somos muy creyentes de la fe católica, de la difunta Correa. Tenemos mucha fe en que venimos para pedir la protección, para el camino, para la familia. Dos motivos me traen a pedirle a la difunta Correa, a la cual creo mucho. Hace cinco años tuve la desgracia de perder un hijo. Por ahí muy deprimido, por la pérdida de un ser querido tan profundo como un hijo. Y el otro motivo es que estoy atravesando un problema de salud muy grave, que es una flevitis crónica sobre mi pierna derecha, de la cual me estoy recuperando a través de el cedido de la medicina y confiando mucho en la difunta Correa. Hemos un grupo de amigos, ciclistas todos, la peña y el cóndor, que más o menos aproximadamente desde el año 85 empezamos a andar en bicicleta con una finalidad, cruzar a Chile. Y para que todo nos saliera bien, para esta fecha hacemos un viaje a la difunta Correa para pedir que nos acompañe y que todo en la temporada nos salga bonito. Vengo a cumplir una promesa que mientras tenga vida voy a decir siempre a la difunta Correa porque mis años no pueden tener hijos y es del segundo año y me da una hija preciosa a ella junto a la difunta Correa porque gracias a ella porque ella no puede tener hijos. Y bueno, es el segundo año que venimos porque va a cumplir dos años y a mi hija y mientras tenga vida voy a venir verla. La difunta Correa es una santa para mí. Y hemos venido a pedir a la difunta Correa porque es una operación que le están por hacer a mi marido entonces pedimos a Dios por intermedio que interceda ante la difunta Correa para que si le tienen que hacer la operación que sea leve y mejor si no le hacen la operación. Yo estudié, leí mucho, investigué y llegué a la conclusión de que la difunta Correa había sido requerida de amores estando casada allá con Baudílio Bustos por el comisario de la zona. Entonces ella prefirió el camino del riesgo de la muerte y por eso eso explica por qué se fue con el hijo porque si el hijo quedaba ahí ella tenía que volver era madre. Entonces tuvo que llevar al hijo porque no se va a poder dejar ninguna comadre imposible porque tenía que volver por el hijo entonces y ahí lo iba a tomar el hombre este. Entonces ella salió y le voy a dar la precisión de calle Dos Álamos el 9 de julio y posiblemente no estoy absolutamente seguro pero posiblemente de la zona que es la calle Paraguay ahora que se entrecruza con calle Dos Álamos salió hacia el este recorri la zona infinidad de veces viajé no sé cuántas veces pregunté y hablé con no sé cuántos vecinos que todos recordaban que sus abuelos le habían contado tal cosa y encontré un anciano que él había vivido siempre en esa casa sobre calle Dos Álamos y que su abuela le contaba por aquí pasó el Baudelio huyendo después vinieron los montoneros persiguiendo Lodes y después pasó la de Olinda Correa con el niño su abuela contemporánea de la difunta Correa había sido testigo presencial del paso de Olinda Correa y después siguió y esto me lo contaron gente de la zona por lo que eran los vestigios del camino del camino del inca en aquel momento lo primero que hizo el padre Ricardo de las Peor era buscar elementos para comprobar que de Olinda Correa había existido porque él sostenía que este era un milagro era un milagro de Dios y que había que buscar los elementos para probar el mismo para probar el mismo en eso encuentra en la iglesia de la Merced lo contaba él el acta de casamiento dos actas de casamiento de dos hermanas Correa con dos hermanos Gusto uno era de Olinda Correa con Baudilio Gusto y en el tiempo cuando se fue a buscar esa documentación había desaparecido en aquel momento como eran documentos públicos en los que se asentaban los casamientos y los y los nacimientos en los libros de las iglesias estaban foliados bueno estos dos folios se habían arrancado eso lo contaba el padre Ricardo de las Peor porque se enojaba cuando uno hablaba de mito o de leyenda él decía no esto es historia es la historia de una madre que no dejó de luchar por unir las familias que nunca se entregó se entregó ante los avatares de la vida porque hoy nos parece una locura encarar un desierto como toda esa parte de San Juan sin conocer sin un baquiano porque a pesar de ser un desierto tiene muchas aguadas que le llaman en todo el faldeo de pie palo pero siempre el que iba era un baquiano que sabía cómo llegar en qué tiempo llegar y qué hacer esta mujer sola se largó con nada más por el solo hecho de querer encontrar a su marido y unirse con él y su hijo por un sendero de arena del viejo San Juan va perdida de Olinda hasta donde llegarás a cuesta lleva su niño a cuesta su soledad que le llaman a cuesta y su a cuesta y su a cuesta y su a cuesta y su a cuesta ¡Gracias!